y son miles las hectáreas de cultivos ilícitos que se registran en el país y uno de los principales compromisos en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno es su erradicación ofreciendo nuevas opciones a los campesinos que viven de esta venta. Esto es Contexto Nacional en Oriente Noticias. Iniciando 2017, las cifras de cultivos ilícitos registradas en el país preocupaban al gobierno nacional. Un informe entregado por Estados Unidos decía que el incremento de cultivos en la actualidad aumentaba 60% comparado con años anteriores. Para contrarrestar lo anterior, ayer el mandatario nacional hizo presencia en el municipio de Briseño para dar inicio al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que busca mostrarles a los campesinos las ventajas de cultivar productos legales. Es la mejor decisión que pueden tomar. Es una decisión que les va a favorecer a ustedes, sobre todo a sus hijos, el futuro de este corregimiento, el futuro de este municipio, el futuro de Colombia y el futuro del mundo. Será en etapas que se implementará este programa en el resto del país, donde los campesinos contarán con apoyo en recursos por parte del Estado para encaminar sus modelos de negocio y recomendaciones sobre lo que deberían cultivar. Campesinos de la zona, quienes llevaban años viviendo del cultivo de la hoja de coca, mostraron compromiso y están motivados con el programa que llega a sus veredas. Antes decidió cambiar de vida, esperaba tener al presidente al lado de nosotros, metidos en los zapatos de nosotros, para que en conjunto hiciéramos un trabajo que lo hemos venido haciendo durante dos años y que hoy vemos que está llegando a la realidad. Se espera que este programa beneficie a más de 80 mil familias y en su primera etapa sean erradicadas 50 mil hectáreas de cultivos de coca. Y es que luego de las declaraciones entregadas por parte del gobierno nacional en materia de la erradicación de cultivos ilícitos, pues la gobernación de Santander también dijo que está avanzando a paso firme, pero seguro, con el tema de la erradicación de la hoja para base de coca. Nos conectamos a esta hora en el departamento de Santander con nuestro compañero John López. John, buenas tardes. Hola, María Angeli, televidente, muy buenas tardes para usted también. Pues en total son cuatro las hectáreas que ya han sido erradicadas de cultivos ilícitos en el departamento de Santander. Según lo ha manifestado la Secretaría del Interior del Departamento, estas erradicaciones se están adelantando. En el sector venedal, conocido como La Tigra, esto en inmediaciones del municipio de Río Negro. Bueno, también tenemos cultivos ilícitos en la provincia de Vélez, en los municipios de Landazur y Cimitarra, Bolívar, Vélez, en el sector de, como ya dijimos, Río Negro, Playón. Esto nos preocupa y por eso el señor gobernador ha sido muy enfático con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para lograr la erradicación completa en nuestro departamento. De igual manera, por parte del gobierno departamental se ha dicho que en un trabajo mancomunado con el gobierno nacional se adelanta la entrega de diferente tipo de cultivos, tales como el plátano, el fríjol, entre otros, para garantizar que estos campesinos no vuelvan a los cultivos ilícitos. Queremos también hacer parte de esto en Santander con la Secretaría de Agricultura, lanzar, la Policía Nacional lo está trabajando a través del programa de Sistema Integrado de Seguridad Rural, CICER, para que los ciudadanos que están sembrando coca no lo vuelvan a hacer y encuentren en otros cultivos alternativas diferentes para salir adelante. Muy bien, de igual manera es importante resaltar que se espera para el cierre de este primer semestre del año 2017 por parte del gobierno departamental poder declarar al departamento de Santander como un territorio libre de cultivos ilícitos. Esta es toda la información por el momento. Retornamos a Estudio con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Gracias por toda la información. Y es que a propósito de este importante contexto nacional, nos conectamos a esta hora a Norte de Santander para que nuestro compañero Jorge Colmenares nos amplíe la información con respecto a los cultivos ilícitos, sobre todo en la zona del Catatumbo. ¿Qué dicen las autoridades, Jorge? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues efectivamente, en la administración departamental hoy aclaró el gobernador del Norte de Santander de que las expectativas de la nueva etapa de erradicación de cultivos ilícitos manualmente sea que se cumpla con lo prometido. El aumento de los cupos de los campesinos a los programas de sustitución de cultivos alternativos y obviamente legales y que se den también garantías para su comercialización. Ya 500 familias en el Norte de Santander arrancaron. Existen 3.025 familias listas para continuar. Pensamos que en la medida en que no haya coca, pues eliminan muchos factores de violencia y de perturbación del orden público. Por eso nosotros esperamos que el gobierno nacional incremente los recursos para esta estrategia de sustitución de cultivos. Esta nueva fase de erradicación manual viene precedida por unas asistencias técnicas que ha logrado tanto el Ejército como también otras entidades a los campesinos. Y es hacerles entender que en el proceso de elaboración, procesamiento y venta de las drogas ilícitas los que menos ganas y más arriesgan son los mismos campesinos. Que tengan toda una feliz tarde y volvemos a estudio.